Correr, cada vez que un día me voy a estimar Sería algo bueno que me desvanezco Yo, quiero, yo, puedo, yo Yo me pido respirar en el pelo Yo, quiero, yo, puedo, yo Puedo volar, vivir en libertad Volvimos a ver, unos años después El destino lo quiso, y así fue Debería volver, marcha en la cabeza De no haber desempeñas De creer que es el destino del mejor de los caminos Y también, que puede ser él El que le deja la tía dando lugar a las esquinas Y no, mentiría Ya no vuelvo a caer He metido a darme las heridas A poner el mundo para no ser Nada de mejorar, cada vez que un día me da lastimar Sé que hay algo bueno que me desvanezco Yo, quiero, yo, puedo, yo Yo me pido respirar en el pelo Yo, quiero, yo, puedo, yo puedo volar Yo, quiero, yo, puedo, yo Que me pido respirar en el pelo Yo, quiero, yo, puedo, yo Yo, quiero, yo, puedo, yo Yo, que me pido respirar en el pelo Yo, quiero, yo, puedo, yo Yo, que me pido respirar en el pelo Yo quiero, yo puedo, yo conmigo respirar en el cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir en libertad Vivir en libertad